Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el mí se llene del año Dos hombres que me acompañan, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los estados